Tras un largo mes de espera, por fin llegó el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, al cual le corresponde el episodio número 67. Como siempre, puedes leerlo gratuitamente y en español a través de la página de Manga Plus by Sueisha. Y por si aún no has leído el capítulo, el enlace lo estoy dejando en la descripción del video. Y para el video de hoy nos apoyaremos también con algunas imágenes a color del manga elaboradas por nuestros buenos amigos OdoArts. Como siempre, encontrarás sus redes sociales en la descripción por si deseas apoyar su talento. Y bueno, este episodio como se había anunciado previamente, marcaría el inicio de una nueva saga de Dragon Ball Super, cuyo título es el Arco de Granola el Sobreviviente. Algunos días atrás se revelaron algunas viñetas de Granola mostrándonos su aspecto, pero recientemente en la Jan Festa se ha dado a conocer su diseño oficial y a color, tal cual lo puedes ver ahora mismo en pantalla. Descartando de esta manera que sea un ángel, ya que no tiene el cabello blanco característico de los ángeles. Pero, la introducción del nuevo arco y de Granola no ha sido lo único bueno de este episodio, pues algunos otros acontecimientos también han sido bastante interesantes. Y a continuación te comparto un breve review y análisis del capítulo número 67 con algunos de los puntos más importantes de este episodio. Y bueno, para el final del Arco de Moro, Toyotaro nos tenía guardada una increíble sorpresa, el regreso de Merus. Recordemos que él murió en el entrenamiento que tuvo previamente con Moro al interceder por Goku y la Tierra, algo que estaba bastante prohibido para los ángeles. De hecho, siendo considerado una violación directa a la ley de los ángeles. Merus, quien no solamente era un patrullero galáctico, sino que también era un aprendiz de ángel, del gran sacerdote. Y por este motivo es que era capaz de pelear contra Moro, incluso sin recibir este ningún daño de su contrincante. Hasta que eventualmente Merus terminó desapareciendo de la faz del universo. Pero las cosas han cambiado con el fin de la saga de Dragon Ball Super, el Arco de Moro. Pues el nuevo capítulo del manga nos deja ver como Goku y el resto de guerreros, quienes participaron fielmente en la batalla contra Moro, fueron premiados por sus acciones en el cuartel principal de la patrulla galáctica. Y mientras que el rey galáctico comenzaba a llamar a los luchadores para darles una medalla, grata sorpresa nos causó a todos ver cuando Merus hace su increíble aparición. Así es, todos pensábamos que Merus estaba muerto, e incluso que Daishinkan había realizado un llamado de emergencia a Whis y Beals para que le expliquen que estaba sucediendo en la tierra. Y eventualmente se termina explicando que Merus ha sido revivido, pero con una condición, ha vuelto ahora la vida siendo un mortal. En otras palabras, ya no podrá usar sus poderes de ángel. En un principio, el supremo Kaiosama del universo número 7 fue el quien se ofreció a darle su vida para salvar a Merus, pero Daishinkan no aceptó esta petición. Pero al final parece que Daishinkan-sama se conmovió un poco por lo sucedido con Merus y también por la petición del supremo Kaiosama, así que terminó accediendo de alguna manera. Pero esta benevolencia del gran sacerdote no fue gratuita, ya que de todas maneras mandó a llamar a Beals para ser castigado de alguna manera. Y vaya castigo que le dieron a Beals, pues tuvo que hacerse cargo de los dos Senosama, ya que sus asistentes estaban de vacaciones. La ceremonia de premiación, escena bastante curiosa, pues aquí llamaron a los personajes por sus nombres completos. A Goku lo llamaron como Son Goku, a Vegeta lo llamaron como Vegeta IV. Recordemos que este dato ya había sido presentado en la película de Dragon Ball Super Broly, en la que se añadió que el padre del príncipe, el rey Vegeta, era oficialmente llamado Vegeta III o Vegeta III. Y el Vegeta actual que conocemos todos es el Vegeta IV. Esto significa que antes de ellos hubo otros dos Vegeta, nombres que poseían los gobernantes del planeta de los Saiyajins, llamado de la misma manera. También conocemos el nombre completo de Yako, y por último también el nombre de Merus como un mortal, Merus y Kanoichi Yaboshi. Otro dato interesante del manga es que han pasado algunos meses después de la derrota de Moro, y parece que los nuevos acontecimientos suceden en un universo diferente al número 7. Esto confirma que los próximos acontecimientos van a involucrar universos que no necesariamente sean el universo número 7. Y esto es muy interesante, y sería bueno saber en qué universo se encuentra ahora mismo Granola y la nave que tiene capturado a 7-3. A lo mejor es el universo número 11, y vamos a necesitar la cooperación de la tropa del orgullo en esta nueva saga. ¿Sabes lo que eso involucra, verdad? El regreso de Jiren, de Topo, de Dispo y de todos los demás guerreros del universo número 11, aliándose al universo número 7. Pero bueno, ya veremos, esto tan solo es una suposición por el momento. Aún no se sabe en qué universo realmente podría desempeñarse esta nueva trama. Y otra gran revelación de este capítulo es sin duda alguna 7-3. El androide 7-3, como sabemos, es uno de los nuevos villanos del manga de Dragon Ball Super, introducido en el arco de Moro. Formó parte de la banda de Moro, pero fue derrotado también eventualmente. Y como se pudo apreciar en este más reciente capítulo del manga, la cabeza de 7-3 sigue en el campo de batalla, por lo que aún tiene posibilidades de regenerarse y cuál será el papel de 7-3 en esta próxima aventura de Dragon Ball Super. Hay que tener bastante en cuenta que su principal habilidad es copiar poderes por tiempo limitado, por lo que 7-3 podría contener aún los poderes de Merus o de Moro, ya que previamente 7-3 estuvo fusionado con Moro. Queda por descubrir, además, si es que 7-3 seguirá siendo el mismo en Dragon Ball Super o contará con nuevos poderes luego de haberse fusionado con Moro, esa transición probablemente hará que 7-3 sea un villano aún más poderoso. Pero honestamente, quedan aún muchas cosas por esclarecer y que seguramente el nuevo arco de Granola lo irá detallando en futuros capítulos. No obstante, el peligro sigue vigente. Según vemos en las siguientes piñetas, hay todo un ejército de androides iguales a 7-3. Los restantes androides 7-3 han sido robados de la mano de Zagambo y compañía. Habían perdido la esperanza cuando Zagambo los había robado, pero ahora incluso los han llegado a mejorar. Ahora pueden conquistar el universo entero, pero Granola se acerca y los ataca. Granola es incluso confrontado por múltiples modelos de 7-3, pero ellos no son el objetivo de Granola. ¿Cuál crees que sea el interés de Granola con respecto a los androides? ¿Será este el siguiente villano a vencer? Por lo pronto, estas son todas las novedades que nos ha dejado el más reciente capítulo de Dragon Ball Super. Y bien, sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.